Bueno, hoy es 24 de mayo cambiando de parcela, recién entraron a esta parcela que tiene bastante pasto seco y bastante pasto verde y ahora estamos de aquí, que salimos de esta parcela a veces la discusión está sin parcelas más grandes, parcelas más chicas aquí en este establecimiento tenemos parcelas como esta de una hectárea con dos que en este caso tuvieron dos días de permanencia, 120 baquillonas acá bosta distribuida en todo el potrero, agua en la parcela por supuesto y ahí pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!